Si se te impacienta esperar 20 segundos, imagínate lo que es para una madre esperar 20 años para saber dónde está su hijo. ¡Lucas! ¡Lucas! ¿No vieron a un niño? Tiene una camiseta naranja y un pantaloncito verde, ¿no? ¿Hola? ¿Se siente ser el que pierde alguna vez? ¿Dónde está mi hijo? ¡Lucas! Perder un hijo es lo peor que le puede suceder a un padre. Pero ver cómo se destruye mi familia es todavía peor. Yo estoy dispuesto a todo por reconstruir lo perdido. A todo. Mal día. Mira, vengo a estar sola y tranquila. ¿Por qué asumes que me interesas? Porque eres un típico turista, ¿la has hecho? ¡Papá! ¿Tú crees que algún día sepamos qué pasó con Lucas? Si está vivo, no lo van a encontrar nunca. ¿Lucas? No te quiero volver a ver cerca de mi hija, nunca más. ¿Entiendes a lo que me refiero? El juego se terminó. Este juego lo empezaste tú. Hasta que regreses, viviré por ti. Hasta que regreses, tengo que seguir. Hasta que regreses, lucharé contra el dolor. El que me persigue noche y día, ya no será mi vida. Hasta que regreses. Hasta que regreses.